Bueno, eso es todo entonces. Todavía no puedo creer que te vayas. Sí, yo también. Después de una vida corriendo y escondiderme, no puedo esperar a ver de qué se trata el mundo al que salvamos. Bueno, las adorables despedidas me hacen sentir incómodo, pero a donde vayas recuerda que tu familia siempre estará aquí para ti. Te voy a extrañar mucho, Casey Jones. ¿Estás seguro de que no volverás a quitarte el cambio de equipo, hermano mayor? No estoy preparado para ese tipo de responsabilidad. Leo, ¿crees que querías ser el líder? ¡Yo era el mayor! Era mi responsabilidad cuidar a mis hermanos, especialmente porque ninguno de ustedes idiotas estaba listo para dar un paso adelante. Pero mírate, estoy muy orgullosa de ti, Leo. Esto no era sobre mí. Se trataba de que todos aceptáramos el desafío, cuando más nos necesitaban. Hablando como un líder. Hmm. Ja, ja, ja. Ja, ja.